Creo y aspiro a que se puedan llegar a sentar justamente para el beneficio de todo el país. El quien asumirá luego del 10 de diciembre es un presidente de todo el país que tiene que velar y proteger a todos los habitantes de la nación. Y me parece que dentro de esa órbita se va a poder trabajar, espero, deseo, que la sabiduría y la capacidad política de estos, digo yo, animales políticos que son, porque Alberto Fernández es un hombre político que viene transitando una carrera política que estuvo en el gobierno anterior, en el primer gobierno de Néstor Kirchner, muy pegado y a la par de Néstor Kirchner, y que cuando vio que las cosas no estaban bien, que no estaban como se había planteado quizás en una primera gestión, se hizo a un lado. Entendieron que había que unirse, o sea, el frente de todo entendió que había que unirse y esto es lo que lo llevó al triunfo. Pero esa unión no sea tan solo partidaria, sino que sea nacional y federal, y que de una vez por todas, que se intentó en este gobierno de Macri la federalización y hablar y expandirse al interior también, se traslade en este gobierno. Yo creo que sí, espero y creo que sí se va a poder hacer. Ahora, ¿cuáles serían estas alternativas? ¿Exención de impuestos? ¿Condonación de deuda? ¿Qué es lo que se puede dar en un corto plazo para poder salir de la crisis? Rever también las deudas de aquellas provincias, que si bien hubo una disminución en cuanto a sus deudas, no pudieron equilibrarla. La exención impositiva en cuanto a los productos, si bien nosotros ya tenemos lo que son las zonas francas, que eso es un impulso importante, pero necesitamos otro tipo de exenciones impositivas, que sí lo tiene beneficiado, por ejemplo, el sur, que desde hace años tiene ese tipo de beneficios, y que en otras oportunidades solicitamos esos beneficios para que se trasladen al norte. Bueno, eso es lo que se está buscando y eso van a tener que sentarse nosotros desde el Congreso también, con un Congreso complicado, con un cambio que todavía no se terminó de estructurar, que después de que asuman los nuevos legisladores vamos a poder ver cómo hacer la conformación del mapa político dentro del Congreso. Pero bueno, ya se ha demostrado que en este gobierno que concluye no siendo mayoría, no teniendo las mayorías, la única forma de avanzar es poniéndonos de acuerdo. Y yo creo que esa temática o esa forma de manejarse no va a cambiar en esta nueva gestión que se inicia.